Venimos dialogando con el Ministro, de hecho ahora quedó una fecha stand-by para volvernos a reunir porque tenemos que hacer una coordinación responsable de las cuales el Estado y el sector privado, que es la Cámara, el ente madre que nuclea esta preocupación de la promoción de la provincia porque es una gran oportunidad de poder posicionar el producto nuestro, Catamarca, donde nosotros tenemos que hacer un trabajo que no va a ser fácil, donde tenemos que hacer una coordinación de intendentes para ver quiénes son los que realmente van a abrir, para bajar la información correcta. Tiene que haber una decisión política más que nada, ¿no? No depende tanto de nosotros y calculo que del Ministerio totalmente es el que tiene que ensamblar con el Ejecutivo a nivel gobernador para que nos digan si vamos a abrir, no vamos a abrir, la gente va a preparar los servicios, vamos a hacer una coordinación de promoción que es la que venimos trabajando bien, cuál vamos a seguir con la chequera, es la oportunidad porque si no organizamos nosotros como que entramos, volvemos a cerrar, volvemos a entrar, volvemos a cerrar y ya acá no podemos eso. Entonces tenemos que ir firmes sobre una decisión. O sea, abre, coordinamos acciones, trabajamos en conjunto qué es lo que estamos haciendo con él, pero la verdad que no, la idea es poder atraer a todos para que se queden en Catamarca, viajen en el interior y cuando tengamos provincias que ya hicieron aperturas puedan venir a nuestra provincia y tengan esa oportunidad de conocer que Catamarca realmente no es porque uno sea catamarqueño, sino porque la verdad que uno viaja tanto y por ahí ve cosas que no tenemos mucho que envidiarle a los demás, ¿no? Bien, en cuanto a lo que estamos pasando por esta pandemia del coronavirus, me imagino la situación de las empresas, las agencias de viadaje que están pasando por una situación muy difícil. Sí, muchísimas agencias decidieron trasladarse al domicilio particulares o buscar otro tipo de alquileres más aliviados porque obviamente que caja cero literal son, yo creo que de los actores directos del turismo, las agencias de turismo fueron las más afectadas, son conjunto en segundo lugar con los hoteles que medianamente han trabajado con pacientes de COVID, pero las agencias literalmente tuvieron que, muchas tuvieron que cerrar, otras trasladarse a su hogar y trabajar con home office que era lo que el Ministerio de Turismo de la Nación nos permitía. Acá las cosas tienen que ser coordinadas y el Ministerio de Turismo de la Nación es la que tiene mayor responsabilidad en todo esto con la situación de nuestro país, más que nada. Por último, no hay nada concreto entonces a un posible temporada de verano ni turismo interno, nada definido por el momento. No, mira, nosotros estuvimos trabajando en Zoom con las otras cámaras de todas las provincias de las cuales algunas ya terminaron cerrando y están empezando a sentarse a dialogar con los ministros que corresponde de cada provincia, igual que lo que estamos haciendo nosotros ahora, y de las cuales había una decisión de Catarata del Iguazú de no abrir, literal, porque entrar, salir y entrar, salir, Brasil le tiene el 100%, les permite la ocupación al 100% y Argentina estaban con un 30%, entonces era más negocio cerrar, así Bariloche, bueno, están mediando entre Estado y privado, así que eso está bueno porque nosotros tenemos que no alejarnos de aquello y poder sentarnos a tomar una decisión.